Bueno, buenas tardes. Soy Santiago González, soy residente de cuarto año de este hospital de maxilofacial, aunque debo agradecer a Borja que me haya puesto como médico especialista. No es verdad, soy residente aún. Yo, en primer lugar, quería pediros perdón por no haber traído un PowerPoint, presentaciones de ningún tipo. Si yo hubiese traído fotos de mi especialidad, realmente la mitad de los de aquí os tendríais que salir de la sala, porque es una especialidad bastante impactante, sobre todo los que queráis hacer médicas, pediatrías, gimes y demás. Estoy de acuerdo con Jaime en que yo prefiero que preguntéis, es decir, yo no tengo ni idea de lo que queréis saber de la especialidad y os puedo contar un poco lo que se me ha ocurrido, que os puede interesar o que puede ser importante. Me han robado ya en dos ocasiones lo que yo quería decir, que era la gran desconocida mi especialidad, pero lo ha dicho la nefróloga y lo ha dicho Jaime. Yo estudié en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares no se daba máxilo absolutamente para nada. En la Complutense, gracias al doctor Navarro Vila, sé que se da máxilo. Demasiados créditos, en mi opinión. Pero, bueno, sí es cierto que se nos conoce básicamente por los de la muela del juicio, ¿no? O sea, somos como dentistas, pero un poquito más. Somos capaces de sacar aquellas muelas que el dentista no puede sacar. Bueno, eso es mentira, por supuesto. A mí es una especialidad que me encanta. Es una especialidad que te permite elegir lo que quieras. Es decir, te gusta la medicina, te gusta salvar vidas, haz oncología. Oncología, cirugía reconstructiva, hay mucha. Toda la que quieras y más. Si quieres meterte en follones, en pacientes muy complejos, en cirugías de 12 horas, en sacarle el peroné del pie a un tío y ponérselo en la mandíbula, el ponerle al mismo tiempo cuatro implantes y reconstruirle el maxilar, sacarle un trozo de cadera, si te gusta eso, lo tienes. Todo lo que quieras y más. Si lo que te gusta es el dinero, tienes la implantología. No hay procedimiento quirúrgico ni médico en toda la medicina que sea más rentable económicamente que la implantología. Son una medida entre 800 y 1.000 euros por un trabajo de entre ocho y diez minutos aproximadamente. O sea, es exagerado. Es cierto que mucha implantología la hacen los dentistas, pero mucha implantología la hacen los maxilofaciales y cada vez más gente se pone implantes. Si quieres dinero, yo siempre lo he dicho, hazte dentista, hazte maxilofacial o hazte dermatólogo. Yo creo que es lo mejor. Otras cosas que tenemos en la especialidad. Quiero hacer como una especie de pequeño resumen de las distintas secciones que tenemos. Tenemos, si te gustan los niños, tenemos fisurados, deformidades cráneo-faciales congénitas. Es una parte que aquí, por ejemplo, a mí no me gusta, me da mucha penita los niños pequeños, pero es muy agradecida ver a niños con deformidades cráneo-faciales importantes, con unas posibilidades de una calidad de vida muy mala y tú eres capaz de arreglarles la vida. Tenemos toda la traumatología facial. A día de hoy hay muy pocos hospitales en los que la traumatología facial la hagan los traumatólogos y mucho menos si hay maxilofacial. Hay grandes fracturas panfaciales, gente que se sorprende del bofetón que se ha pegado con la moto y cómo le hemos podido dejar la cara como si la hemos dejado de bien. Aparte de la novia del compañero, la madre del tío que se ha pegado, glándulas salivares, como ha comentado mi compañero Manuel, pues las parótidas, una cirugía que me gusta mucho, partes blandas, nervio facial, toda la cirugía estética de la cara y en esto mi compañera de plástica probablemente ponga mala cara. La cirugía estética de la cara es un campo de toda la vida de plástica, no lo voy a negar, es cierto. Aquí nosotros parece que nos hemos metido a robar parte de patología, probablemente sea cierto también, pero como maxilofacial, si te gusta la estética de la cara, aprendes a hacer estética de la cara y la haces exactamente al mismo nivel que la haga un plástico. Es decir, lo importante es quién opere bien una cosa, no si eres maxilofacial, si eres otorino, si eres plástico. Si tú la operas bien, la operarás tú, ¿de acuerdo? Luego hay toda una parte que a mí personalmente no me gusta, pero que por desgracia es lo que te da mucho de comer en la calle, que es toda la parte de cirugía oral, de cordales, de dientes incluidos, de toda la parte muy de odontología que no se atreven a hacer los odontólogos, que hacemos nosotros. Tenemos una parte de microscopio, que bien es cierto, como ha comentado antes Jaime, a mí la parte de la microcirugía quizá lo menos importante o lo menos impactante es la sutura microvascular. Eso en muchos hospitales se hace con gafas lupa, incluso mucha gente que sutura con un etilón de 10 ceros directamente sin gafas lupa y sin nada, ¿de acuerdo? Esto es un poco para que veáis que no es solo la mola del juicio, es una especialidad que a mí, por supuesto, me encanta. Yo creo que, como decía Manuel, tampoco hay que leerse mucho a las cosas. A mí me encanta esto. Si hubiese hecho torrino, probablemente me encantaría torrino y las veces que me arrepiento de haberlo hecho y las veces que estoy hasta las narices de hacer lo que hago, del hospital en el que estoy, como creo que nos pasa a todos, mi vida se pasa exactamente igual. Es decir, creo que es muy importante no obsesionarnos con algo, no decir no he podido coger esto y entonces ya estoy frustrado, ya no voy a poder ser feliz en mi vida porque no pude coger esta especialidad en concreto. Es una especialidad cómoda. Antes hablaba Jaime de que el no salvar vidas tiene la ventaja de que se te mueren pocos pacientes. Yo creo que la maxilofacial está un poco a caballo entre la oftalmología y la cirugía cardíaca. Salvamos vidas y la verdad es que a mí, no muchos, pero a mí hay pacientes que me lo han dicho y en la consulta y, doctor, usted me ha salvo de la vida, suena muy tonto, pero ese día duermes mucho mejor. Es decir, te permite con un cierto grado de no agobio y de no tener casos en los que realmente estás totalmente satisfecho contigo mismo. Yo creo que una especialidad en la que no hubiese nada de oncología, en la que únicamente me dedicase a solucionar calidad de vida, mejorar la vida de los pacientes, etcétera, me quedaría un poquito corto. La maxilofacial te permite una serie de pacientes en los que te puedes ir a casa contento y puedes mirar a tu madre y decirle, mamá, oye, salva una vida, yo un paciente que me lo ha dicho, ¿de acuerdo? Y estoy muy feliz por haber hecho esto. Por lo demás, es una felicidad bastante agradecida, ya digo, salvo la oncología, en general los pacientes no se complican mucho, los pacientes suelen ser pacientes que vienen con un problema, eres capaz de solucionárselo de un modo quirúrgico, es decir, le curas y de un modo relativamente rápido. Requiere cierta habilidad, a mí es una cosa que me gusta. Yo siempre había que ir a hacer traumas, cuarto de carrera aproximadamente, me encantaba la traumatología, ¿no? Grandes cirugías y muy… La maxilofacial es… Yo siempre he dicho que los traumatólogos son carpinteros y los maxilofaciales somos sedanistas, es decir, es cirugía más pequeña, tenemos un aparataje muy similar, pero todo mucho más pequeño, microtornillos, microplacas bajo perfil, yo estoy hablando de colocar placas en el reborde infrarbitario de un milímetro de grosor, haciendo una incisión transconjuntival, por ejemplo, que antes, como comentaba Jorge, yo conozco muy pocos oftalmólogos que hagan cirugía de órbita ósea. Cuando se habla de cirugía de órbita en oftalmología se habla de la cápsula de tenón y esas cosas que hay ahí alrededor del ojo que yo reconozco que no tengo ni idea y que además no me gusta. Es una especialidad que son campos muy pequeños, que son cositas muy finas, posiciones muy incómodas. Yo siempre digo que nosotros nos complicamos la vida para intentar operar toda la cara sin tocar una sola gota de piel. Yo nunca coso en la cara, es decir, yo nunca coso la cara porque nunca corto en la cara. Incisiones de todo tipo, por detrás de la oreja, por delante, por el pelo, hago la incisión por aquí debajo y me subo hasta arriba, abro un colgajo de no sé qué, ¿vale? Todo muy orientado hacia la estética y entonces es una especialidad chula, es bonita, o sea, tú estás en quirófano y estás contento cuando estás operando, no estás diciendo, no, no, estás diciendo, joder, cómo mola lo que estoy haciendo. O sea, soy la hostia porque soy capaz de hacer esto y eso se siente en el quirófano.